Bienvenidos a Paulina Cocina y a esta serie intitulada Milprep, premiada internacionalmente. Chicos, ¿cómo les gusta esto del Milprep? Yo no me lo esperaba. Me mandan fotos como ¡Ven a todos los que cociné! Hoy tenemos un Milprep exclusivamente dedicado a desayunos y meriendas porque son dos comidas que mucha gente evita, sale corriendo, se toma así una cosita. Me declaro culpable. Antes, hace un tiempo yo desayunaba, llegué a desayunar en bicicleta. Ya se los dije, un día les voy a contar de esto. Es muy importante desayunar, así que vamos ya mismo a la receta. Vamos a empezar por unos budines súper fáciles que van a ir al horno y que van a ser diferentes. Estoy poniendo acá dos huevos, dos tercios de taza de azúcar y vato un poquito. Mientras vato, si se quieren suscribir al canal, abajo hay un botoncito rojo precioso. Lo aprietan, aprietan la campanita para que les avise cuando saco una nueva receta espectacular y salvadora como esta. Vamos a ponerle aceite, media taza. Batimos un poco. Tranquis que tienen todas las cantidades al final. Vamos con dos tercios de taza de harina integral. El que pregunta cuánto es en gramos, maneja el patrullero. Ahí estamos, mezclando con espátula. Una vez que está integrado, polvo para hornear. Una cucharadita gordita. Dos tercios de taza de harina común. Misma cantidad. Y seguimos mezclando a espátula con los famosísimos movimientos envolventes de la repostería. Movimientos envolventes. Una vez que lo tenemos así bien unido, un poquito de almendras, media taza de coco rallado, un chorro de leche y unimos. Movimientos envolventes. Un poquito más de leche. Esto de la leche es a ojo, por eso no les doy cantidad. Porque depende un poco de la harina que usen, de cuán grandes fueron los huevos, de cómo absorbió el coco. Entonces esto es a ojo, le van dando chorrito, chorrito, hasta que les quede así con esta consistencia como lo están viendo acá en el video. Tenemos dos moldes chiquititos, enmantecados y enharinados. Vamos a poner el primero, llenamos más o menos a dos tercios del molde. Ahí tenemos el primero y el segundo vamos a hacerlo diferente. Miren, tengo acá una manzana pelada. La cortamos así en pedacitos. Ponemos la mitad de la mezcla de budín. Acomodamos así la manzana que va a quedar como una liñita finita, finita en el medio que no se va a ver. Pero le va a dar muchísimo sabor. La otra mitad del budín. Y acomodamos así las manzanas acá arriba al costado. ¿Por qué? Porque la parte del medio del budín va a crecer y como que se va, vieron, a partir así como hacen los budines. Típico de budín, que se parte en el medio. Bueno, la manzana va al costadito. Al otro que lo tengo acá le vamos a poner simplemente unas almendras picadas. Y se van al horno 180 grados, una media horita más o menos o hasta que vean que están doraditos por arriba. Vamos con nuestro número 2. Frutas tengo acá. ¿Cuáles? Las que quieran, las de estación, las que estén baratas, las que puedan, las que les gusten. Lo que estoy haciendo es cortarlas y lo que quiero más allá de darles una receta es darles esta idea. Vamos a hacer bolsas con combinaciones completas para hacer jugos por la mañana. ¿Qué pasa? Si uno se tiene que hacer un jugo por la mañana, la verdad es que lo haces dos o tres veces y te aburrís porque tenés que agarrar las frutas y la pelás, pelarla, cortarla, nada. Lleva mucho tiempo. Con esto lo tirás en la licuadora, completás con un líquido, licuás y en un minuto literal tenés un jugo re saludable hecho. Vamos a hacer nuestra primera bolsa. Dura, ¿no? Tengo acá naranja, una naranjita, así. Jengibre, el jengibre para quien no sabe es esta raíz, es un poquito como picante, es muy rica y en jugos de frutas queda alucinante. Así que le ponen, miren, un poquitito así, se le pone así un poquitito, una rodajita. Tengo acá, se van a sorprender, perejil. Por fa, háganme caso, prueben poner un ramito de perejil adentro del jugo y les va a encantar. No saben lo rico que queda, lo fresco que queda. El perejil no necesariamente es salado, queda muy bien, tiene muchísimo hierro, clorofilo, está buenísimo poner perejil, háganlo. Esta bolsita la van a tener congelada en el freezer, sacan, completan con agua, licuan. Número 2, banana, unas almendritas, tengo acá lino molido que lo tiene la reina Madonna, unas pasas, una pizquita de cacao y esto pueden completar con agua pero para mí queda mejor con leche y es una bomba energética. Pueden ponerle un poco de miel, espectacular. Número 3, ciruelas, mandarinas, tengo acá una mandarina, espinaca, lo mismo, a mí me gusta más el perejil chicos pero la espinaca en jugos también queda perfecta, está buena, la verdad es que va bien. Y acá tenemos nuestras bolsitas, la idea es que las congelan así como están y a la mañana las sacan, ese bodoque, esa piedra toda congelada, la meten adentro de la licuadora, directamente completan con un líquido que puede ser agua, leche, leche de almendras, lo que se les ocurra. Endulzan si quieren que puede ser miel, azúcar, stevia, endulzante, lo que quieran, licúan un minuto, dos minutos si tienen un smoothie o un jugo como quieran llamarlo, un licuado espectacular, súper saludable con un montón de cosas ricas, copadas para empezar el día. Vamos a nuestra idea número 3, son los famosos overnight oats o avena de toda la noche o como le quieran decir, las hice hace poquito pero les voy a hacer otra versión que me encanta, lo que ven acá es la taza de avena y lo que le estoy poniendo es un yogur natural, le pongo yo, pueden ponerle otro, mezclamos muy bien, si no les gusta el yogur pueden hacerlo con otra cosa, pueden hacerlo con leche, con lo que les guste que hidrate la avena. Lo que pasa es que el yogur dura bastante en la heladera, entonces está bueno. Primera opción, banana, avenita, miel y esto es lo que les quería mostrar porque el yogur con la miel me vuelve locachi, me voy a ir a vivir a Grecia, banana, avenita y ahí lo tenemos. Número 2, avena, ciruela, avena, van poniendo lo que quieren chicos, un poquito de miel, una buena cucharada ahí arriba, ciruela y ahora lo que hacemos con esto es tapar con papel film. Estas copitas a mí me encantan como quedan con frutos rojos, lo que pasa es que no es época ahora, van a la heladera, no al congelador, te duran dos días porque digo dos días pero a mí me duran un poquito más, fíjense. Y simplemente a la hora de desayunar lo agarran, lo destapan, se lo comen, tienen el desayuno listo chicos, les lleva un minuto desayunar esto y tiene de todo y está buenísimo. Idea número 4 que me encanta, miren, tengo acá estos frascos divinos, yogur, miel. ¿Cómo estamos con el yogur y la miel, eh? Pero es que me encanta. Una fruta, en mi caso estoy poniendo pera en este y durazno en este otro. Y ahora vamos con los cereales. ¿Por qué el frasco? Es la única forma de preparar el cereal y tener todo listo para llevarse o para desayunar rapidito en casa sin que el cereal se humedezca, ¿ok? El frasco lo que permite es que haya algo líquido como el yogur debajo y que el cereal no lo toque. Entonces lo preparan en este orden y el cereal se va a mantener súper, súper bien en la heladera. La fruta no se va a oxidar porque va a estar en un frasco cerrado y así que lo pueden tener varios días así. El cereal después se va a humedecer porque está fuera de su envase y tal, pero la verdad es que dura súper bien. Lo tenés listo, lo agarrás, te lo llevas al bondi, lo abrís al lado de tu compañero de bondi y le contás que la idea la sacaste de Pablina Cocina. Eso que estoy haciendo es un baile ridículo. No podría decirles por qué lo estoy haciendo, pero bueno, ahí está chicos. A veces me pinta y bailo cuando tengo frascos en la mano. Número 5 vienen las ideas potentes y esta es mi favorita. Tengo acá 2 huevos, los estoy batiendo, tengo un aro como estos, le estoy poniendo un poquito de manteca adentro. Y ahora vamos, sartén, un poquito de manteca, areli y vamos a poner un par de cucharadas, unas 3 o 4 cucharadas de la mezcla de huevo adentro del aro. Tengo un poquito de sal, despegamos así, lo damos vuelta y listo. Si no tienen aro lo hacen directamente y después lo cortan, no pasa nada. Tengo acá 2 pancitos negros hermosos mononones. Les pongo un poquitín, un poquitín de manteca, la rodajita de huevo, lomito o jamón, quesito rico, un poquito más de manteca de este lado. Y acá tenemos 2 sanguchitos preciosos, re lindos, ay Dios mío que lindos los sanguchitos. ¿Qué hacemos con esto? Y esta idea les juro es mi favorita, me encanta. Lo envuelven así, en papel y lo van a poner en el congelador. Les juro que lo sacan, lo ponen, pero nada, 30 segundos en el microondas o un minuto en función de descongelar. Y tienen el sanguchito del año divino con el quesito derretido. Se las súper recomiendo que lo hagan no solo para desayunar, sino para cuando no tenés nada de tiempo, te armás un buen sándwich lindo y rico. Y nada, y ahí lo tenés como idea para agarrar y tener a mano y tener un poco de proteína, el pan integral. Y está todo bien esto con un cafecito, garpa mil como desayuno. Última idea, que ya se imaginarán cuál es. Tengo un pancito, lo estoy cortando en rodajas. Acá tengo lo que me sobró de los huevitos. Le estoy agregando azúcar, azucarita, porque estoy diciendo todo en diminutivo. Lobato. Un poquito de leche. Sí, señoras y señores, voy a hacer tostadas francesas porque puedo, porque me lo merezco y porque... ¡Ay, qué ricas que son! Un poquito de manteca, vamos a ponerlas así. Y cuando estén doraditas por debajo, las damos vuelta. Una vez que están así doraditas y que ya perdieron temperatura, las ponemos en un tupper, en un contenedor, en un film, en donde quieran. Y las vamos a congelar. Esto, así como está, lo sacan, lo vuelcan. En una sartén, en un horno o incluso, pero no les van a quedar crocantitas. En el microondas. ¿Londas? Genial, chicos. Desayunan tostadas francesas, le ponen por arriba un poquito de azúcar impalpable, un chorrito de miel, sirope de maple. Si viven en otro lugar en donde se consiga sirope de maple, yo no consigo. Y quedan espectaculares tostaditas francesas. Acaban de salir nuestros budines del horno. Hicimos súper rápido este meal prep. Miren qué hermosos, qué lindos. Y les quiero contar que yo no los guardo enteros. Yo los corto así porque odio cuando hago algo de esto, lo congelo, todo y después sobra. Me molesta. Entonces los corto así. También pueden cortarlos en rodajitas si quieren. Ya tener ahí, si viven solos o así, ya tener la rodajita para agarrar una rodajita y ya está. Los congelan, lo mismo. Los sacan un minutito de microondas en función de descongelar o 15, 20 minutos arriba de la mesada. Ya está. Están descongelados y tienen unos budines hermosísimos para desayunar. Y ahí tenemos todas nuestras ideas de desayuno. Me encantó este meal prep, chicos. Denle like al video si les gustan estos videos porque la verdad es que este meal prep me encantó. Me parece que soluciona un montón. Cuéntenme también en los comentarios si les gustó. Ahí están los budines, nuestros frascos de cereales, nuestras bolsitas con jugo. Qué ricas, qué ricas, qué ricas. Ay, terminamos este video. Che que largo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios qué otros meal prep quieren ver, qué les facilitaría la vida, con qué ingredientes. Lo que se les ocurra sobre esta serie me lo pueden contar. Es mi serie favorita del canal, les tengo que decir. Es que es muy importante prepararse la comida. Y la clave de cuando alguien no come bien es que no tiene tiempo, es que no tiene comida preparada. Entonces yo siento como que estoy ayudando a que coman un poquito mejor y me siento re bien por eso. Cuéntenme si es así para ustedes. Cuéntenme. En Instagram tenemos un hashtag que es mirapaulinamirá. Entonces si ustedes la ponen yo voy ahí y miro. Ay, hiciste el meal prep bien. Te estoy ayudando, mi vida. Les mando un beso enorme. Les voy a dejar acá. Recetita recomendada, el meal prep de garbanzos que la rompió, les va a encantar. Meal prep divino, todas recetas recontra saludables, algunas vegetarianas, otras veganas. Re lindo. Me voy chicos, pero antes de irme les voy a dejar este chanchito bebé para que se suscriban al canal. Suscríbanse a este canal porque si no me comes el chanchito. No, mentira. Este chanchito es hermoso. Miren lo que es. Ay, no, mi bebé pilloso, lindo, mi amor. Me encantaría tener un chanchito bebé. Les mando un beso grande. Nos vemos la próxima. Meal prep sale el primer miércoles del mes. Y esta serie sí que va a seguir saliendo y saliendo y saliendo porque a ustedes les encanta. Me cuesta mucho filmar esta serie, chicos. Me cuesta un montón filmar esta serie porque tengo muchas recetas todas juntas. Pero me alegro de que les guste. Hasta luego. Siempre se hace la pobre.